Querido Sven Solo quieres escaquearte, di la verdad ¿De qué? De la mudanza Me encantan las mudanzas Entonces aplata el trabajo Dile a tu cliente que le llevarás el barco a Tailandia dentro de dos meses O mejor no lo hagas Dile que no puedo estar sin ti Vele aquí Es que necesitamos el dinero Oye, te voy a echar de menos Estaría ahí solo, en el ancho y vas a tomar No, aún tenemos que recoger Tres semanas más tarde Esta es la dirección, buen viaje Gracias, igualmente No me lo puedo creer ¿De verdad pensabas largarte sin despedirte de mí? Mamá, si ya me despedí ayer por teléfono Estuvimos casi dos horas Ya, pero me gustaría darte un abrazo Si odias los abrazos Bueno, venga Mudarte al campo Vaya idea más ridícula Quédate aquí En tus libros has escrito que un día los hijos tienen que abandonar el nido Ya, pero tampoco puedo quedarme callada viendo como una hija mía comete un error Anda, déjalo Y no es ningún error Ahora sí que me voy Adiós mamá Buen viaje Adiós Adiós ¿Qué os ha pasado? No hay nadie ¿Estás segura de que la dirección es correcta? Sí, claro ¿Y no se ha equivocado de día? Muy gracioso El día dos a las once Max Halver me transfiere su granja vacía y reformada Y son las once menos cuarto Que sí, que sí, tranquilidad Ya voy Venga, vamos Oiga Hola Pásame esa maleta Un momento Oiga ¿Qué hace usted en mi granja? Ocuparme de los burros ¿Los burros? Usted debe de ser Alba Sí Hannes Hola Max me pidió que me encargara de los animales hasta que llegara usted ¿En serio? Dijo que se los iba a llevar, me lo prometió ¿Y dónde está? Dijo que estaría aquí a las once Se marchó a Río hace tres semanas Las llaves están debajo del geranio junto a la puerta de la casa principal No se altere, tranquila Inspire y expire profundamente Es increíble Esto no es lo que habíamos hablado Río ¿Tiene su teléfono? No, lo siento Si puedo ayudarla en algo más, vivo ahí abajo, junto al lago, a diez minutos de aquí Gracias De nada Hola, soy Sven No estoy Déjame un mensaje No estoy Alba Despierta Alba ¿Qué ocurre? Ven conmigo Toda una catástrofe Una fuerza tan descomunal que ha causado estragos en un radio de al menos mil kilómetros Un tsunami de gran magnitud ha inundado amplias zonas costeras de Tailandia El horror no ha hecho más que comenzar Y todo el mundo busca supervivientes por todas partes Aunque las esperanzas de encontrar a los desaparecidos Menguan con el paso de las horas Tres años más tarde Querido Sven Hoy hace tres años que te fuiste Espero que estés bien allá donde estés Aquí todo sigue su curso Pronto llegarán los primeros huéspedes de agosto Los Jorgensen del año pasado Son muy buena gente A ti también te caerían bien Ay, Sven Cuánto te he hecho de menos ¿Por qué no vuelves ya a casa? Día 10.095 Buenas chicas, Julieta Muy bien, pues esto ya está Gracias por tu ayuda, Hannes No es nada Hola chicos Hola Os he traído unos cafés Justo a tiempo, acabamos de terminar Uno para ti Gracias Y otro para ti No, gracias Ah, sí, me viene de lujo Estás muy guapa, ¿no te has hecho nada en el pelo? Eres todo un caballero Sé que parezco un espantapájaros Solo quieres que te hagamos cumplidos Tengo que irme ya Pero gracias por el café De nada Buen viaje Gracias ¿Estás segura de que no quieres venir? Del todo Sería muy importante para ti cerrar ese capítulo Tu madre también lo piensa Pues me alegro de que estéis de acuerdo Pero Sven sigue vivo No pienso ir a un funeral Cuando ni siquiera hay pruebas que demuestren Que murió en aquel tsunami ¿Encontraron el barco? Ya, pero a él no Quizá logró ponerse a salvo Pudo haber sobrevivido Si estuviera muerto Si estuviera muerto lo sabría Hola Soy Marius Vengo a sustituir al veterinario Stefan Palman Sí, ese soy yo Hola Marius Hola Marius Me alegro de que estés ahí Hola Yo soy la persona que os va a alojar Alba Hola Alba ¿Esa de ahí es tu hija? Lina Lina ¿Nos saludas? Os juro que la he educado muy bien Bueno, yo ya me voy Voy a ver cómo andan mis pacientes Antes de salir ¿Nos vemos en la consulta? Vale Bien Esto es bonito Sí Voy a ir a por las llaves De vuestra casita Muy bien ¿Qué me dices? Yo lo veo súper chulo Lo que quiero es irme a casa Y lo harás Dentro de dos meses Venga cielo Seguro que esto te gusta Mira ese gato de ahí Guay Sé que todo te da asco Pero la cosa mejorará Te lo prometo Sí ¿Estás seguro? ¿Me prometes que un día volveré a andar? A ver Os traigo toallas y sábanas Igual vamos primero a tomar un helado Me parece genial La heladería Palermo está junto a la iglesia y el supermercado Ya, qué guay, ¿verdad? Yo me quedo aquí Lina, venga, aún no te conoces esto ¿Y qué me va a pasar aquí? Espera, Lina, no seas así Puedo echarle un ojo No sé, es que no la conoces de nada Puede ser muy... Arisca con los extraños A todos nos pasa al cambiar de entorno Vete, anda Venga Andando No tardo nada Hasta ahora Por cierto Por si os gusta el pescado Pele vende lo que pesca a diario en el puerto Si os gusta el tomate Os preparo una ensalada Lina odia el pescado Y el único tomate que prueba es el ketchup Espera Tu habitación te gustará Estaba claro Se ha vuelto a callar otra vez que soy una inválida No, está claro que el error es mío Se me ha olvidado Mi terapeuta dice que no ha aceptado el hecho de que yo ya no voy a volver a andar Se debe al remordimiento o a un sentimiento de culpa No me voy a quedar aquí mucho tiempo Tan feo te parece esto Que más da un sitio que otro ¿Son todos iguales? ¿Dos meses a Tailandia? ¿No está mal? Sí Ella es Maya Marius, mi sustitución Hola 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 Pase A ver ¿Te acuerdas del tsunami de hace tres años? Mi hermano, el prometido de Alba Perdió la vida allí Lo siento Todos los años, el 12 de agosto Nos reunimos allí en un acto conmemorativo Y me voy a quedar unas semanas más Para echar una mano en una consulta El barco lo acabaron encontrando Completamente destruido Pero ni rastro de Sven Me alegro de que me sustituyas tú Gracias Lo hago sobre todo para que Lina salga un poco Esto os gustará Hola Hola Ya estoy aquí Bien, ya casi he terminado No hacía falta, podría haberlo hecho yo No importa No tenía nada mejor que hacer esta tarde Bueno, pues gracias Alba, no pillo internet Papá Aquí no hay ni wifi, ni red, ni nada de nada ¿Qué mierda es esta? Mala suerte Pero ahora mismo es lo que hay Para emergencias de verdad Sí que tengo internet en mi despacho Papá Me quiero morir Quizá podamos instalar un repetidor En un rincón del jardín Ahí atrás va bastante bien Pero... Probad a vivir sin ello Adiós 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 Querido Sven Hoy estoy reventada ¿Tienes idea de las palizas que me estoy pegando aquí Mientras tú andas tirado en una playa paradisiaca Enterrando los dedos de los pies en la arena? Esto no es lo que habíamos acordado ¿Qué pasa? ¿No echas de menos nuestras noches de verano? No sé dónde está el problema ¡Venga ya! En serio Haz lo que te dé la gana ¿Vale? De todas formas Es lo que haces siempre Lina te necesita Sí, tú misma Que vaya bien Usted debe de ser Marius Hannes Hola Hannes Esto es precioso Y tranquilo ¿Le apetece un poco de silencio? Gracias Primero tengo que quemar energía Volveré encantado Que pase buena tarde Igualmente ¿Eres el nuevo veterinario? Marius, sí ¿Por qué? Este fan me ha dicho que te encontraría aquí Es una emergencia Es el ternero de Lina Si ha quedado atascado No hay forma de sacarlo Un segundo No hay forma de sacarlo ¡Ay! ¡No, no! ¡Mierda! ¡Lina! ¡Mierda! ¿Puedo hacer algo más? No, gracias. Vale. Buenas noches. Oye, tu padre todavía no ha vuelto, ¿verdad? No, se fue a una emergencia o no sé qué movida. Pero tú tranquila, Alba. Ya soy mayorcita. Vale, pues que descanses. No lo digas. ¿El qué? Eso de lo del sueño de la primera noche, que seguro que se cumple. Porque es una auténtica estupidez. Y mañana encontraréis pan recién hecho en la puerta. Eso es lo que iba a decir. Yo siempre tengo pesadillas cuando duermo en una cama nueva. Si todas se cumplieran... En fin, que descanséis. Igualmente. Bien hecho, Marius. No he tenido que ayudar mucho. Ella ha hecho casi todo el trabajo. Salud, salud. Pues mañana me paso a ver el ternero. Gracias. Un placer poder ayudar. Hasta luego. Buenos días. Buenos días. ¿No tienes cama? Ah, estaba por aquí y me gusta dormir al aire libre. Te entiendo. ¿En serio? ¿Tú entiendes a las mujeres? Por supuesto. En fin, pues... Me pongo con lo mío. Adiós, Marius. Si creías que tenías que estar cerca de Lina por estar yo fuera... No lo creía. Bien, porque Lina está acostumbrada a que yo esté de guardia. No me gusta dejarla sola, pero siempre llevo el móvil. Si tienes que salir por la noche, puedes avisarme. Lo haré encantado. Gracias. Nos las arreglamos. Sí, claro. Era solo una oferta. Oye, puede que no lo parezca, pero lo tengo todo controlado. Claro. Perdona, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Qué le ocurre a Lina? Quiero decir, ¿qué le pasó? Fue un accidente. Ella iba en bici y el otro en un camión. Es un milagro que siga viva. Todo cambió de un día para otro. Lo siento, es horrible. Es lógico, hace falta tiempo y paciencia. Si alguna vez puedo ayudaros en lo que sea... Como te he dicho, nos las arreglamos. Por supuesto. Me voy a la cama. ¡Alba! ¿Mamá? ¿Despierta tan temprano? ¿Y tú? Sabes que me alegro de que me visites, pero con una llamadita de nada me alegraría aún más. Ya. Ya. Me han cancelado dos pacientes, epidemia de gripe, así que he cogido el coche y me he venido a verte. De verdad, mamá. ¿Cómo se puede mentir tan mal siendo psicóloga? ¿Una epidemia de gripe en agosto? Di que me echas de menos y ya está. ¿Pero te alegras? Pues claro. ¿Quieres tomarte un café o prefieres echarte un rato antes de empezar con tu programa de reeducación para adultos? No sé de qué me hablas. Lo único que quiero es relajarme. ¿Tú? ¿Relajarte? Adelante. ¿Ha nacido ya el ternero? Sí. Y es una monada. Si quieres podemos ir a verlo luego. Se desobra como son los terneros. ¿Ah, sí? Pues, ¿sabes qué? No hay dos terneros iguales. Ay, papá. Eso no va a funcionar. No quiero estar aquí y un ternero no lo va a cambiar. Dale otra oportunidad a esto. La familia a la que he ido a ver tiene una hija. Es de tu edad, Sandra. Podríais ser amigas. Qué bien. Una compañera de juegos. A lo mejor no es tan tonta como yo. Por cierto, tu madre llamó antes. ¿En serio? Vendrá para tu cumple. ¿Y se va a quedar? Pues eso no lo sé. No sé si habrá terminado su investigación para entonces. Seguro que sí. Ella dijo que la investigación solo iba a durar un año. Pero con ella nunca se sabe. Da igual. Lo importante es que viene. A lo mejor puedo convencerla para que se quede más tiempo. Ay, papá. Qué alegría. Oye, voy a echarme una horita, ¿vale? Vale. ¿Sabes de lo que sí tengo ganas? De los crepes de mamá. Cómo los echo de menos. Que descanses, papá. Ay, mamá. Seguro que vuelves a fallar. ¿En serio? ¿Ya lo tienes todo lleno? Eso es maravilloso. Anda, tú siéntate, mamá. Vale. Entonces, este año todo te está yendo bien. Y podrás contratar a alguien. ¿De verdad que aún no te aburres? ¿Tres años con la misma cancioncita? Te lo repito para que conste. Solo hago esto de forma temporal. Cuando vuelva Sven empezaremos con la cría de caballos. Gracias. Voy a dormir en la tienda de campaña. ¿Tienes una tienda? Sí, me la compré, por si no te quedaban habitaciones. El que me la vendió dice que es el Rolls Royce de las tiendas de campaña. ¿Qué te va a decir? Buenos días. Hola, Marius. ¿Un café? Un café suena bien, gracias. Quería pedirte que me prestaras dos huevos. O mejor cuatro. Y mantequilla. ¿Y un poco de mermelada? Sin problema. Os llevo dos desayunos y ya está. No, no hace falta. No tenemos régimen de pensión. Es que aún no he podido ir a la compra. Había pensado en pasarme por el superluevo de camino a la consulta. En fin, sé que parezco muy desorganizado. ¿Zumo de naranja? Sí, por favor. Pero Lina odia las naranjas en todas sus formas. Si pudieras ponerle un chocolate... Claro. Que os aproveche. Gracias. A partir de mañana lo haré yo. No me cabe ninguna duda. Que vaya bien el día. Marius, sustituye a Stefan a su hija. Esto le parece un rollo. Un hombre interesante, pero... ¿Qué pasa? ¿Tiene algún problema? Yo qué sé. La psicóloga eres tú. Lina, quítate los cascos. Lina, puedes apagar la música y come algo. Tenemos que irnos. Ya te he dicho antes que no tengo hambre. Pues tómate el chocolate. ¡Ah, qué mal huele esto! A leche y chocolate. Les quitan los terneros a sus madres y los alimentan con porquerías químicas para que la gente pueda beberse la leche. Seguro que la leche de Alba es de un ganadero ecológico. Sí, ¿también la conoces? No, es que en su página web pone bien claro que solo utiliza productos orgánicos de la región. ¿Hay naranjas suecas? Sí. Vale, tienes razón. Se acabó la leche de vaca. Pero si crees que la leche de soja es mejor... Y el café solo. Y tiene que ser de... Sí, de cultivos certificados, ya. Paciencia. Perdona, papá, por complicarte tanto la vida. Pero ¿sabes qué? Que para mí tampoco es nada fácil. No, Lina, no te vayas. Lina, venga, quédate. Oye, anda, ven aquí. Sé que ahora todo resulta muy difícil. Lo único que quiero es que vuelvas a ser feliz. No quiero volver a oír eso. Hola, ¿qué tal, Hannes? ¿Viene otra vez a alterar a su hija? ¿O es que ya se ha hartado de todo? Eso es lo que a usted le gustaría. No se lo desea a nadie, la verdad. ¿Y eso por qué? ¿Por qué acabaría acudiendo a alguien como yo? He oído que usted es muy buena en su trabajo. ¿Ah, sí? ¿Quién se lo ha dicho? Alba. ¿A Alba? Sí, la admira mucho. Alba me considera insufrible. Y por eso viene cada dos por tres para averiguar por qué. Mire, es sin ánimo de ofender, pero creo que la psicología debería dejármela a mí. Solo espero que Alba pueda con usted. En eso está muy equivocado. Alba sabe elegir qué quiere. Tengo que terminar esto antes de la próxima lluvia. Si quiere volver a pasarse dentro de dos o tres horas, lo debatiremos con una buena taza de té. Lo siento, solo bebo café. Pero mi té de mora seguro que conseguirá que usted aprecie nuevos sabores. La verdad es que he acabado aquí de casualidad. Que vaya bien. Vale. Igualmente. Y relaje un poco los hombros. Los dolores de cabeza desaparecerán enseguida. ¿De dónde se ha sacado que sufro dolores de cabeza? Usted pruebe a ver. Hola. Ah, quería darte las gracias por el desayuno. El café estaba exquisito. Me alegro. ¿Y a Lina le gustó todo? Se ha hecho vegana de repente. Se acabó la leche de vaca. Vaya. Aunque en el supermercado hay muchas alternativas. El café, solo. Hola. ¿Qué tal? Esta es Julieta. Es muy cariñosa. ¿Se puede montar? En teoría sí, si tienes tiempo y paciencia. Porque no eres un caballo de verdad, ¿eh? Golpe más bajo. En realidad no quería a los burros. ¿Y qué querías entonces? Aquí se criarán caballos de carreras. La pensión rural es solo un paso intermedio antes de poder empezar. ¿Y qué dicen tus huéspedes de tus planes? Seguro que se quejan. Nadie renuncia a un sitio así fácilmente. Os deseo un buen primer día. Adiós, Marius. ¿Vamos? ¡Mierda! Vaya. ¡Qué mal! Lina, ¿estás bien? Gracias. Puedes irte. Ya puedo yo. Vale. No, no. ¡Mierda! No, déjame. Puedo yo sola. Mira, esto no es Estocolmo. Aquí no todo es tan fácil como allí. Y mientras no traigas una versión todoterreno de esta silla para tus escapadas, no pienso dejarte sola. ¿Entendido? ¿Entendido? Tu padre no sabe nada de tu excursión, ¿verdad? No es asunto tuyo. Diga. Sí, soy yo. ¿Qué? Pero si llegabais esta noche. No me lo puedo creer. Sí, ya voy para allá. ¿Pero qué pasa? Mis huéspedes han llegado antes de tiempo y una de las niñas está mala. Si quieres, puedes dejarme aquí. Así irás más rápido. ¿De verdad? Sí. Necesito poder confiar en ti. Y puedes. Iré pitando. Seguro que no tardo más de media hora. Y... Arriba. Vamos. Así. Seguro que te parece bien, ¿verdad? Sí, vete tranquila. Toma. Gracias. Hasta ahora. No tardaré. Rolls Royce. Por supuesto. Mierda. ¡Alba! Hola. Soy Alba. Hola, soy Pia. Gracias por venir tan rápido. Y ni ha debido de pillar algo. Lleva horas vomitando. Y tiene un poco de fiebre. Ay, pobrecita. Bueno, voy a hacerte ahora mismo. Y a coger una bolsa de agua caliente, ¿vale? Gracias. 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 Es todo un detalle. Siento este jaleo nada más llegar. No, que va. No es nada. Si necesitáis algo más, avisadme, ¿vale? La cena se sirve a las seis y podéis encargarme el desayuno. Lo tenéis todo en el folleto. Gracias. Os preparo la habitación enseguida. Una cosa más. Por casualidad, ¿sabes hasta cuándo lloverá? Ay, no. Tengo que irme corriendo. Se me ha olvidado una cosa. Lo siento. ¿Lina? ¿Lina? No, no puedo creer. ¡Lina! Mamá, ¿por casualidad has visto pasar a una niña en silla de ruedas por ahí cerca? Lo siento, no he visto a nadie. Mierda. Ay, mamá, ¿qué te pasa? ¿Todo bien por ahí? Sí, tranquila. Todo va genial. En serio. Pero mira a ver en casa a quién va a querer salir a ningún sitio con la que está cayendo. Gracias por el consejo. Una gran ayuda, una vez más. Ya. Vaya mierda de tiempo y vaya idea de bombero. ¡Hanis! 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 Dijiste que sería media hora. Ay, lo siento mucho, de verdad. No sé cómo me ha podido pasar. ¿Me acercas a la silla de ruedas? He perdido la noción del tiempo. Cuando se entere mi padre, nos iremos enseguida. Esto es demasiado peligroso. Sí, puede ser mortal. Ni siquiera estaba calada cuando me la encontré ahí fuera. Aún así me siento fatal. ¿No eras vegana? Termina de comértelo en el coche. Venga, tenemos que irnos. Antes de que mis huéspedes se mueran de hambre. Si te decidieras a contratar a un ayudante, no andarías tan apurada. Hablas como mi madre. Me temo que en eso tiene razón. ¿Para qué ha venido otra vez? Es que no se rinde. ¿Que no se rinde con qué? Quiere que me vuelva a la ciudad. ¿En serio? Ya me cae bien. Se preocupa por su hija. Yo a mi madre le doy igual. Justo después de mi accidente, se fue de viaje de investigación. Según mi padre, es muy importante. Desde luego, más que yo sé. Bueno, aquí está el segundo plato. Sushi. ¿Qué es eso? ¿No es lo que hemos comido de primero? Exacto. Hay Marius. ¿Quiere un poco de sushi? No, busco a mi hija. ¿La ha visto por alguna parte? Estoy preocupado por la tormenta. Seguramente estará con los burros. No, no, vengo de allí. A lo mejor Alba la ha visto. Voy a ver. No, Alba no está aquí. Ha ido a comprar. Y también a recoger la colada. Creo que iba a estar ocupada toda la tarde. Muchas gracias. Hola, Marius, ¿qué tal? Hola, papá. He recogido a Lina para venir a comer. Eso, pasta con salsa boloñesa. Además del sushi. Creo que te has equivocado. Lina, te he buscado por todas partes. La próxima vez que vayas a comprar con Alba, tienes que avisarme. Sí, lo siento, papá. La próxima vez te avisaré. Por supuesto. Ha surgido así sobre la marcha. Sí, tendríamos que haberte lo dicho. Venga, papá, no te pongas en plan alarmista. ¿Te haces una idea de lo preocupado que estaba? Querido Sven, te digo una cosa. Un par de días más como este y no lo cuento. Estoy agotada. Buenas noches. Susi, solo a ti se te ocurriría eso. Ya ves, yo encantada. Oye, cielo, el veterinario Marius estaba muy preocupado. ¿Has estado hablando con Marius? Anda, ¿y qué le has dicho? Pues nada, que te habías ido con su hija y que la habías perdido. ¿Lo dices en serio? Tranquila, he mentido por ti. Lo que no quiero es que te metas en más problemas. No tengo ningún problema con... Vale. Gracias. Que sepas que padre e hija están felizmente reunidos. Si te digo la verdad, creo que Marius necesita ayuda. Mamá, no todo el mundo necesita un psicólogo. Oye, ya que sacas el tema, ¿no te parece que... Hannes está un poco raro? Creía que Hannes no te interesaba nada. En cambio, ahora sí. Pero bueno, ¿qué voy a querer yo con alguien que se quita de en medio para vivir como en un circo? Y conectar con la naturaleza. Al menos él sí que sabe lo que es relajarse. Relajarse. Hola. ¿Qué haces? Aquí tenías tres años. Si hubiera ido con más cuidado. No fue culpa tuya. Tenías prioridad y ese hombre te arrolló. Pero si no hubiera... Si no hubiera tenido ese maldito accidente, seguiríamos siendo felices. La felicidad no depende de si puedes andar o no. ¿Y de qué depende? A lo mejor ser feliz es entusiasmarse con algo. O alegrarse con algo. Hay gente que viendo a una mariposa batir las alas es feliz. Eres un personaje, papá. Sí, puede ser. Anda, ven. Tenemos que encontrar algo que te ilusione. Hay muchísimo por descubrir. Cielo. Hola. ¿Todo bien por aquí? Sí. Genial. Linda está dentro. Iba a preguntarle si quería... ¿Volver de compras contigo o qué tramas esta vez? ¿Volver de compras? Ah, por lo de ayer. Ya te dije que lo sentía mucho. La verdad es que ayer noté que había algo raro. Ajá. ¿El qué? A lo mejor el raro eres tú. Yo siempre me he considerado bastante normal. ¿Sí? Pues qué miedo. Yo prefiero ser diferente. Lo eres. ¿Lina? Dame otro. No, es muy corto. Dame uno de diez. Julieta, es una monada, ¿a que sí? Sí. ¿Y pensar que querían sacrificarlos a los dos? ¿Y eso por qué? No sé. Igual porque no sirven para nada. Eso dijo el tipo, que los dejó abandonados aquí. Pues que me sacrifican a mí también. A ver, dime, ¿para qué sirvo yo? Pues mira, a mí me estás ayudando mucho, la verdad. Muy graciosa. Las dos sabemos que sin mi ayuda habrías acabado hace rato. No soy más que una carga, lo sé. Ni una cabezota. Bueno, ¿me das ese clavo de diez o qué? Tú di lo que quieres y yo te lo doy. Ah, mira, toma esto. Mañana te traigo un poco más. Y luego nos vamos un rato a montar, ¿vale? ¿Sabes montar? Ja, ja. ¿En serio? Hay gente con discapacidad que sabe montar muy bien. Era broma, Alba. Además, ¿quién monta en burro? Sancho Panza. ¿Quién? Sancho Panza, el mejor amigo de Don Quijote. Tampoco lo tuvo fácil en la vida, ¿verdad? Esto es increíble. ¿Qué susto me ha dado? ¿Qué es esto? ¿Cultiva marihuana? No me lo puedo creer. Deja su trabajo tan lucrativo como productor de petróleo para traficar con drogas. Está completamente zumbado. Oiga, yo no trafico. Es para consumo propio. Tendría que haberme lo imaginado. Que alguien que huye de la realidad como usted se dedica a freírse el cerebro a porros. ¡Bravo! ¿Lo sabe Alba? Ni idea. Hablamos de otras cosas. ¿Sobre el sentido de la vida rural? Sí, también. Pero ahora mismo hablamos de si hay que arreglar la pasarela o no y con quemadera. Y de si este año habrá muchos arándanos. ¿Y qué? ¿Lo sabrá? Pues no. Ha sido un verano muy seco. ¡Ay, qué pena! De pequeña me encantaba recoger arándanos. ¿Alguna vez fue pequeña? ¿Hubo un tiempo en que se divirtió? ¿Alguna vez fue pequeña? 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 Intenta sentarte derecha. Relájate, Sancho Panza. Estoy relajada. También puedo probar a atarte si quieres. No, no. Yo puedo sola. Arre, Julieta. No, no, no. Más alto. Y con más alegría. Mira. Aquí es donde tienes que hacer fuerza. En el centro. Intenta enderezar muy bien la columna. ¿Ah, sí? Bueno, por hoy ya está bien. Aún me queda algo de trabajo. ¿Otra vuelta más? No, por hoy es suficiente. Porfa. Mañana. A ver. Eh. Para. Toma, yo soy la reina del mundo. ¡Alto! ¡Julieta! ¡Quieta, Julieta! ¡Ah! ¡Lina! ¿Te has hecho daño, Lina? ¿Te encuentras bien? ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Lo siento, pero agosto... A ver... Tenemos todo completo. septiembre... septiembre, un momento. Un momento. que se te da muy bien. Pero tú eres capaz de irnos. Pero tú eres capaz de mucho más, Alba. Esto, en serio, esto no supone ningún reto para ti. Tiene gracia que no seas capaz de pasar página. ¿Que no puedo pasar página? ¿Precisamente tú? Tú sí que no puedes pasar página. Lo que estás haciendo no tiene ningún sentido. Te aferras a una idea imposible... y vives un sueño que ni siquiera es el tuyo. Aún así, no pienso volver. Ni a Estocolmo, ni a mi antigua vida, ni contigo. Eres muy cabezota, Alba. A ver si maduras de una vez. Reconoce que te equivocaste. ¿Cómo se te ocurre subir a Lina a un burro? Está paralítica. No te has dado cuenta. Y muy frustrada. ¿Tú tampoco te has dado cuenta? Hoy la he visto reírse por primera vez. Se ha entendido con Julieta de maravilla. Sí, claro. Tanto que se ha caído, podría haberse abierto la cabeza. Sin embargo, está deseando volver a montarse. ¿Por qué no le das un poco de espacio? Es que, en realidad, quería... ¿Qué problema tienes que te tienes que meter en todo? ¿Es el síndrome del Salvador? ¿Y tú? ¿Por qué no puedes dejar que te ayuden? ¿Cómo se aprende ese síndrome? No, eso es... ¡Calla, mamá! Quiero que dejes en paz a Lina, ¿está claro? No te acerques a mi hija. ¿Estálo? Marius. Marius, espera. Tenía que haberte preguntado antes, claro que sí. De verdad, es que me pareció positivo que Lina por fin tuviera interés por algo. Ya, lo siento. Puede que la proteja demasiado. Solo te preocupas por tu hija. Yo, en tu situación... No tienes ni idea de cuál es mi situación. Claro que no. Yo no soy nadie en tu vida. Quiero decir que no es cosa mía. En eso tienes razón. Solo quería ayudar. Querido Sven, ¿por qué en realidad todos nos complicamos tanto la vida? Ojalá fuera más como Hannes. Y aparcar a la caravana en un sitio bonito. Y si alguien te toca las narices, la enganchas al tractor y a otra parte. Mamá, no sabes que hay que llamar a la puerta. No hace falta cuando son buenas noticias. A ver, ¿te acuerdas de Marcus Hanson? Marcus Hanson, el rey de la droguería. Su padre vino a terapia conmigo durante años. ¿Y el secreto profesional? No es eso. Es que... A ver, Hanson, padre, murió el año pasado. A lo que voy. Resulta que Isa, te acordarás de Isa, que se acaba de casar por cuarta vez después de... Mamá, puedes ir al grano. Me gustaría seguir con esto. Marcus Hanson está buscando a una nueva directora de proyectos para sus actividades culturales. Y tú, como graduada en estudios culturales, serías perfecta para ello. Mamá... No sé, a lo mejor puedes preguntar sin compromiso, ¿no? Mamá, dime qué es lo que no entiendes de esta frase. Me gusta mucho vivir en el campo y ya tengo trabajo. Como quieras. Por cierto, me marcho ya mañana. ¿Se ha pasado ya la epidemia? Sí, no ha sido gran cosa. Cuídate mucho, cariño. Lo haré. Y ya sabes que si cambias de opinión... Buenas noches, mamá. Buenas noches, sí. Venga, vamos, Ini. Rumbo a la playa. He traído tu bikini preferido. Hola. Hola. Iniciélo. ¿Te acuerdas de Elvira? ¿Qué tal? ¿Te encuentras mejor, Ini? Sí. Ya está estupenda. Ven, que te subo. Alba, ¿por qué no puedo volver a montar a Julieta? ¿Te caíste? ¿Ya se te ha olvidado? Me resbalé por mi culpa y además no me hice nada. Si caes del caballo, tienes que volver a subir. Es demasiado peligroso. No soy ni tu madre ni tu padre. No me corresponde decidirlo. Ha sido mi padre. ¿Te lo ha prohibido? Está muy preocupado. Él siempre está preocupado. Vivo en un estado policial. Sé lo que es. Demasiado bien, créeme. Pero ahora, en serio. ¿Sabes lo que creo? Creo que tu padre solamente quiere que estés bien. ¿Como tu madre? Mi madre. Mi madre es un caso aparte, te lo aseguro. ¿Qué estoy oyendo por aquí? De verdad, es que ya no puedo más. Cada vez odio más todo esto. A ver, cuéntame. ¿Qué es lo que odias? Cuidadito con lo que dices, psicóloga. Tiene razón. Hay algo que me tiene torturada. Lo de se acabó. Se acabó el andar, se acabó el escalar, se acabó el bailar. En definitiva, se acabó el ser normal. Y se me hace muy duro. Tranquila. Cielo. Tiene buen aspecto. ¿Desde cuándo no come Marlene? Desde que Elsa está ingresada. Las tortugas pueden aguantar un tiempo sin comer. Solo espero que Marlene no se muera. Mi mujer está muy apegada a ella. ¿Cuánto tiempo va a estar ingresada? No se sabe. Elsa está en coma. Debería llevarla con ella. Y poner las manos de su mujer sobre el cabrazón de Marlene. Quizás su mujer note que su amiguita está con ella. Gracias, doctor. Que vaya bien. Maya dice que tiene cinco minutos para mí. Pues se equivoca. ¿Se puede saber qué te pasa, Marius? Tengo claro que tú solo te las arreglas estupendamente. Pero aceptar una sugerencia de vez en cuando no es ninguna vergüenza. Todo lo que hago es por Lina. Y lo que no quiero es que se acostumbre a alguien que cuide de ella y luego se quite del medio. Como su madre, ¿verdad? Pero yo no soy... Yo no he dicho eso. Cuando quiero, soy simpática. Lo sé. Lina. ¿Has visto a Alba? Ay, quería despedirme de ella. Pues nada. Ya me voy. Si la ves, me harías el enorme favor de darle muchos besos de mi parte. He oído que eres psicóloga, ¿es cierto? Sí. ¿Quieres hablar conmigo? Todas las madres son siempre así de raras. A ver, cualquier relación entre madre e hija es complicada de por sí. Para las madres es muy difícil porque sus hijas son lo más importante para ellas. Eso es justo lo que quiero decirle yo a mi hija, que es lo más importante del mundo. Le diré también que la quiero con locura. Pase lo que pase. Y también le haré saber que me rompería el corazón si alguna vez viera que no es feliz. Que me desesperaría si no pudiera ayudarla y que estaré siempre orgullosa de ella. Siempre, siempre estaré orgullosa de ella. Pase lo que pase. Qué bonito, Lina. Eso está muy bien. Adiós. Adiós. Oye, ¿no decías que...? Sí, justo me iba ya. Espera, que quiero despedirme. Vale. Cuidado al volante. Bueno, adiós, hija. Lina, tengo un problema. Tienes que ayudarme. No tengo tiempo, por favor. Sí. Vamos. Esta es Carlota. ¿Y qué? Los burros acosan a la peque y está muy sola. La familia con la que vivía quiso deshacerse de ella. Vamos. Venga. Eso es. ¿Y eso por qué? Si es una verdadera monada. Me da miedo que se deprima mucho si la dejo con Romeo y Julieta. ¿Y si se viniera a casa conmigo? Solo hasta que le encuentres un hogar. A mi padre seguro que le parece muy buena idea que por fin me responsabilice de algo o de alguien. Eres una preciosidad. ¿Lina? Hola, cariño. Hola, papá. Tengo buenas noticias. Acabo de hablar por teléfono con Stephanie. En cuanto encuentre a un sustituto podemos irnos a casa. ¿Qué te parece? Carlota. Ven aquí, guapa. Ven. Papá, esta es Carlota. La poni enana. La poni enana en solitaria. Ajá. Los poni enanos necesitan mucha compañía por su tamaño. Si no, se deprimen. ¿Tú has oído lo que te acabo de decir? Podremos irnos muy pronto. Sí, pero antes hay que buscarle un hogar a Carlota. No podemos dejar que este pobre animalito se venga abajo por la tristeza de su soledad. No, no voy a montar en ella. Tranquilo. Además, no se puede. Pero a lo mejor podríamos enseñarle a tirar de mi carrito y así. ¿Tú tienes un carrito? No, aún no, pero seguro que Alba me puede conseguir uno. Y así podríamos ir a comprar y tú podrías hacer más en la consulta. Estaría bien, ¿no? Vale. Odio esto. ¿Qué quieres? No quiero molestar. Solo darte las gracias y disculparme. Vale. Entiendo que estés enfadada. No estoy para hablar de tonterías. Vale. Pues me voy. Esa idea del poni... Hacía mucho que no veía así a Lina. Tan... No sé. ¿Feliz? Sí. Me alegro mucho. Y ahora tengo que encontrar un papel. Si no, Hacienda va a enfadarse, seguro. ¿Problemas con la declaración? Pongo. ¿Te ayudo? Ya está listo. Gracias por tu ayuda. A ti por dejarme ayudar. Del resto ya me encargo yo. Gracias otra vez. A lo mejor deberías... No. Eso es lo que dice mi madre. ¿Por qué no contratas a alguien? Es demasiado para ti, cielo. No, no iba por ahí. Pero podrías encargárselo a alguien a quien le divierta. Ajá. A alguien como a ti. Pues sí. ¿Por qué no? O a otro al que le apasionen las declaraciones de impuestos. Ya, porque los tengo haciendo cola en la puerta. De eso estoy seguro. ¿Así? Bueno, de primera serás agotadora, pero... Perdona, no digo agotadora en el sentido de agotadora. Me refiero a que... Sigue. ¿A qué te refieres? ¿A agotadora en sentido...? Atractiva, encantadora, maravillosa. Es muy tarde. Lina me estará esperando y se preguntará dónde estoy. Gracias por el vino y por la velada. Gracias a ti. Aunque el vino lo has traído tú. Claro, sí, sí, es verdad. Bueno, me voy. No puedo hacerlo. Yo tampoco. Lina te espera. Sí, es cierto. Lina me espera. Buenas noches. Lina me espera. No. 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 Querido Sven. Venga, apártate un segundo. Venga, eso es. Ponte ahí. Venga. Una, dos, tres, arriba. Ya está. He estado mirando en internet y he encontrado unas sillas de ruedas todoterreno chulísimas, con ruedas extra anchas y una transmisión muy buena. Las alquilarán para probarlas. En Estocolmo no necesitarás un bolino de esos. Ya, pero aquí sí. ¿Cómo que aquí sí? ¿No irás a decirme que quieres quedarte aquí por Carlota? Sí, es que quiero a Carlota. Nos necesitamos mutuamente. Por las noches ya no me duermo sin ella. Pero, cielo, eso no es tan fácil como crees. Vivimos en Estocolmo. Vas a clases allí, tus amigos están allí y mi consulta también. Sí, pero en el campo hacen falta veterinarios. Creo que a Estefan no le haría ninguna gracia que le hiciera la competencia. Mira, Lina, uno no puede cambiar su vida entera de repente. Me alegro de verte reír. Y de que seas feliz. Pero no hay que tomar ninguna decisión precipitada. Lo mejor para nosotros sería quedarnos aquí. Carlota no puede estar en una casa de la ciudad. No tiene por qué ser un pony. Hay otras mascotas, como los perros, los gatos... Papá, es que no lo entiendes. Carlota se morirá si la abandono. Confía totalmente en mí. Y no puedo decepcionarla. ¿Se puede ser más dramática? Si la conoces desde hace un día. Tres. Y sé muy bien cómo se siente. Es diferente. Igual que yo. Porfa, papá. Y mamá no volverá con nosotros de todas formas. No tienes que seguir fingiendo. De momento podemos ir... Lo solucionaremos. Te lo prometo. Qué ricas están. Prueba una. Mierda, 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 mierda. Jamás se me habían quemado unos huevos fritos. Buena mujer, no es para tanto. Sí, ya lo sé. Al fin, yo qué sé. La verdad es que estaba distraída. Ya. Es algo normal, ¿verdad? Claro. No, no estoy desbordada. No, no. Claro que no. Pues eso. Yo no hago como haces tú. Que te largas en cuanto surge un problema. Yo tengo más aguante. ¿Ah, sí? ¿Y yo no? Tú vives en un vehículo, con ruedas. Si te apetece una pizza en Nápoles, te vas para Italia. Pero yo... Yo me quedo aquí. Sí, porque has encontrado tu sitio. Aquí has creado algo de valor. Para tu alma y para las de tus huéspedes. Cuando vuelvas, ven, todo será distinto. ¿Sigues creyendo que está vivo? Convéncete. No va a volver. Me da rabia, Alba. Esto es tu vida y está bien. Empieza a disfrutarla de una vez. Y abre tu corazón. A nuevas personas y aventuras. Lo de anoche. Lo de anoche. Estuvo bien. Pero... A ver... No era nada serio. Ya, claro. Es solo un beso que surgió por la situación. Nada serio. Sí. Sí. Entonces, ¿no estaría bien que nos viéramos esta noche para tomar algo cuando Lina se duerma? Sí. No, no, estaría bien. No lo estaría. ¿Seguro? No puede ser. Ya. No puede ser. ¿Y por qué no? Hay algo que no te he contado. Tengo que cogerlo. Kestin, ¿qué pasa? ¿Que no puedes venir? No puedes hacer eso. Es su cumpleaños y quiere verte. León, no pienso hacer eso. Olvídalo. Díselo tú misma. ¿Qué pasa? Lina. Hola. Ay, hola, Alba. Solo busco información sobre ponis enanos. ¿Y has encontrado algo? Mil cosas. Muy bien. ¿Escribes una novela romántica? ¿Qué? No. Te lo pregunto porque hay un archivo. Querido Sven, tranquilo, he cotilleado. Pues mejor así. ¿Quieres algo de beber? No, gracias. Sven es tu amante secreto, ¿verdad? No, secreto, precisamente no. Sven es mi prometido. ¿En serio? Sí, en serio. Cuando vuelva nos casaremos enseguida. ¿Cuando vuelva de dónde? De... Un viaje de investigación. Mmm, qué curioso. Todo el mundo está de viaje de investigación. ¿Y cuándo volverá tu querido Sven? No lo sé. Es que eso depende. Del tiempo y todo eso. Mmm. He leído que hay mujeres que fingen tener novio. No deberías creerte todo lo que leas. Sven existe. ¿Y por qué besas a mi padre? Eso solo ha sido un beso amistoso entre amigos, ¿vale? Mira. Es guapo. No, 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 no ¿Vale? ¿Vale? Hola. Para ti. Gracias. Vamos a hablar. No sé qué hay entre nosotros, pero... Me gustaría averiguarlo. Sobre todo ahora que estamos pensando en quedarnos aquí. ¿Cómo? Lina está muy emocionada. Y sé que la culpable eres tú. Lo de Carlota fue idea tuya. Y ahora a Lina se le ha metido en la cabeza que no puede dejar sola a Carlota. Sé muy bien lo que es. Un corazón conquistado. ¿Sí? Sí. No lo sé. Me parece... ...más fácil... ...descubrir qué hay entre nosotros para no tener que conducir 300 kilómetros cada vez que queramos vernos. ¿Y qué pasa con tu mujer? Kerstin pronto será mi exmujer. Siempre se vio sobrepasada por la situación. Incluso desde que Lina vino al mundo. Toda la vida se ha interesado más por su investigación que por su familia. Marius, tengo que decirte algo. No, por favor. Dime primero si te alegrarías de que nos quedáramos a vivir cerca de ti. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, creo que sí. Pero tengo que contarte... No estamos. ¡Alba! Estefan. ¿Qué hace aquí? ¿Sabías que iba a volver tan pronto? ¡Alba! ¡Alba! Estefan. Por fin. ¿Cómo es que has vuelto ya? Alba. No me mires como si fuera un fantasma. Soy yo. Es Ben. Dios mío, Es Ben. Cuéntamelo todo, ¿vale? Tú eres el que tiene que contar. ¿Qué... qué te pasó? ¿Por qué no has dado señales de vida? ¿Has visto mis correos? Me lo encontré allí, de repente. Trabaja como monitor de buceo en Koh Samui. Perdió la memoria en el tsunami, pero en cuanto me vio... Lo recordó todo. Es de locos, ¿verdad? Ese es tu hermano. Sí. Y el prometido de Alba. Ella es la única que siempre ha creído que seguía vivo. Para que luego digan que los milagros no existen, ¿eh? Sí. Bueno, estarás contento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya he vuelto. Tu hija se alegrará de poder volver a casa. Seguro que se alegra mucho. Voy a ver cómo está. Vale. Hola, papá. ¿Me dejas a la poni? Sí. ¿Qué pasa? Nada. Estefan acaba de volver y mañana nos marchamos. ¿Y qué pasa con Carlota? Se queda aquí. Estefan se ocupará de ella. No conoce a Estefan de nada. Si no, Alba buscará un buen lugar para ella. Pero no queríamos quedarnos... No querías quedarte tú. Por favor, déjalo, ¿vale? Las cosas han cambiado y ya está. No queda otra. ¿Y Halberg también dejó los burros aquí? Sí. Siento que hayas cargado con todo tú sola. Si hubieras sabido que estabas... Solo tendrías que haber leído mis correos, Sven. Te he escrito. Todos los días. Todos. Es increíble lo que has montado. Tú sola. Sí. La verdad es que a los huéspedes les encanta. Aunque a veces sea demasiado trabajo para mí sola. Pero yo ya he vuelto. Sí. Te juro que aún no me lo creo. Gracias. Por no haberme dado por perdido. ¿Y te...? ¿Te has vuelto a acordar de todo? ¿Hasta de tu lunar favorito? Sí. Bueno, ¿qué? ¿Lo celebramos o nos ponemos al lío? Por mí empezamos ya. La verdad es que es raro, pero bueno, a mí no quisieron darme el préstamo, aunque les presenté los mismos planos que tú has traído hoy. Porque yo cuento como experto al ser cuidador de caballos. Cosas de bancos. A lo mejor contaban con que me iba a arruinar y así podrían hacerse con la granja. Sí, puede ser, pero les has dado una lección. Deberías alegrarte. Tenemos que ponernos manos a la obra. ¿Conoces a gente que pueda empezar con la reforma cuanto antes? Aún no podemos empezar. Hasta finales de octubre lo tengo todo lleno de huéspedes. Pero la estructura tiene que estar antes del invierno, por los caballos. Por eso me he puesto en contacto con Ludwig Bergström. Tiene un par de ejemplares interesantes. ¿También te acuerdas de Bergström? Sí, claro. ¿Cómo no me voy a acordar del mayor tratante de caballos de la zona? Por cierto, ese tal Marius, Stefan dice que es un buen veterinario. Contratémoslo. Tenemos a Stefan. Ya, pero él está hasta arriba. Hablaré con Marius. Quizá le apetezca algo nuevo. No lo creo. Me parece que su hija no quiere irse de la ciudad. Le preguntaré. Alba, ¿he sido para ti una especie de pasatiempo? Claro que no. Digamos que... que todo lo nuestro me pilló por sorpresa. Me sentía muy a gusto. Ya. Y ahora... ¿Todo ha cambiado? Sí. Antes me sentía a gusto. Al menos en ese momento. Pero que Sven esté vivo es todo un milagro. Le he esperado todo este tiempo. Ahora no puedo... Ya, claro. No puedes. No me entiendes, ¿no? No. Ni tampoco quiero. Para mí lo nuestro iba en serio. Ya empezaba a... imaginarme un futuro juntos. Da igual, olvídalo. Mamá. ¿Qué haces aquí otra vez? Ver cómo estás. Hanes me lo ha contado todo en un correo. ¿Estás bien, cielo? Muy bien. ¿Eres la persona más feliz de la Tierra? Sí. ¿Y no puedes alegrarte por mí por una vez? Si yo me alegro. Me parece fantástico que Sven sobreviviera al tsunami. ¿Pero? Hija, en cierto modo tú también has sobrevivido a un tsunami. Hiciste acopio de fuerzas y conseguiste no hundirte. Ay, mamá. Sí, has... Has sido capaz de construir algo muy especial. Un lugar extraordinario en el que la gente se siente a gusto. ¿Has bebido? Sé todo lo que has hecho. Pero... lo que me temo es que si renuncias a todo esto, someterás tu vida entera a los planes de Sven. Son los planes de los dos. Mmm, claro. Si estás dispuesta a renunciar a todo, ¿verdad? Vale. Sí, tú sabrás lo que haces. Vale. Ah, ahí va. Entonces, ¿Sven ha sufrido amnesia de verdad? Sí. Lo había olvidado todo. Pero en cuanto tuvo a Stefan delante, de pronto lo recordó todo. Sí, es sorprendente lo que el cerebro humano es capaz de hacer. Sí, tienes razón. Exacto. Dos burros, macho y hembra. Sí. Claro que puedes verlos. Mañana, genial. Vale. Sí, hasta mañana. Adiós. Hombre, hola. Es Ben, cielo. Elvira. Qué bien te veo. Gracias. Yo a ti también. Ven, dame un abrazo. Qué alegría volver a verte y además sano y salvo. Y con la memoria recuperada. ¿De verdad que te acuerdas de todo? Incluso de que te opones a nuestro proyecto. El escepticismo típico de las suegras. Oye, ¿no vas a echar de menos tu escuela de buceo, las preciosas playas paradisiacas y que siempre haga sol? Ahora mismo mi vida está aquí. ¿Y no volverás a marcharte? ¿Sabes a qué suena eso? A que no estoy aquí voluntariamente. ¿Y es así? ¿Qué crees? ¿Qué tramo? Nada de nada. Lo único que quiero es que mi hija no vuelva a pasar otra época tan horrible. Eso es todo. Alba se ha ganado el ser feliz. Y yo también. ¿Y si hacemos un descanso? Te echo de menos. Quieto, ahora no. Tengo que preparar la comida. Tus huéspedes pueden arreglárselas solitos. Estate quieto, tú también tienes cosas que hacer. Oye, he hecho avances. Tenemos comprador para los burros y gente para demoler el granero. Sven, todo va demasiado rápido para mí, si te digo la verdad. Y en cuanto a los burros... Deja a los burros en paz. Si Ganes no se hubiera ocupado de ellos, ya estarían en el cielo de los burros. Pero no lo están. Por suerte. Por cierto, ¿cuándo has hablado tú con Ganes? Ni idea. Me lo habré encontrado en algún momento. Alba me ha dicho que te podría encontrar aquí. Marius, ¿verdad? Sven. Nos gustaría hacerte una oferta. Veterinario del criadero de caballos. Es genial, papá. Di que sí y así me quedo a Carlota. Gracias, pero vivimos en Estocolmo. Lo sé, pero la vida en el campo tiene sus ventajas. Bueno, tú piénsatelo. Lo del criadero será muy gordo, en serio. Será tu gran oportunidad. Gracias, pero la respuesta es no. Te llamo la semana que viene. Papá, me temo que Alba dijo que el beso fue en plan amistoso. No tengo ni idea de qué estás hablando. Estoy hablando de que estás enamorado de Alba. y que no eres capaz de superar el hecho de que haya vuelto con Sven. ¡Qué tontería! Tienes que decirle que estás enamorado de ella, papá. Si no, jamás acabaréis juntos. Tienes que ser valiente. Venga, vamos. 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 ¿Qué harías si aceptara la oferta de Sven? Te pediría que dijeras que no. ¿Por qué no soportarías verme a todas horas? Yo tampoco lo soportaría. Alba. Si Sven no hubiera vuelto, no sabríamos. Sí. Mamá, ¿qué haces aquí? Alba, solo venía por una botella de vino y entonces he visto tus... tus planos y... Lo que tenéis pensado es bastante grande. Mamá, por favor. Vale, no me entrometo. ¿Puedo preguntarte algo? Sí, claro. Después de una amnesia, ¿uno puede acordarse de todo? Es difícil de decir, depende. Aunque tras una larga amnesia como la que ha sufrido Sven, a menudo quedan lagunas que se acaban rellenando con el paso de los años. Eso sí se rellenan. Ajá. Qué fenómeno tan curioso, el de la amnesia. Me voy ya a la cama. Vale. Buenas noches, tesoro. Buenas noches, mamá. Escuela de buceo Ko Samui. Gracias. Hola. De verdad que no sé lo que le ve ¿Quién? ¿A quién? Pues a Sven A ver, es que es un poco fantasma, no le pega nada a Alba Pero nosotros sí que le pegamos Hasta sabe tratar a una niña problemática como yo No eres problemática Un poco sí, y siempre estás preocupado por mí Sí, porque soy un padre que se preocupa, soy sobreprotector Pero mejoraré, te lo prometo Bueno, ¿qué? Hay que aceptar ciertas cosas, porque no se pueden cambiar Y hay otras cosas que no se deben aceptar ¿Hay alguien en Tailandia? Todavía no te había hablado de él, pero en cambio sabías que al principio se había estado ocupando de los burros Y eso solo puedes saberlo porque te lo escribí en los correos que al parecer no recibiste No solo los recibiste, sino que los leíste, no sufrías amnesia Sabías cómo me iba y lo desesperada y triste que estaba Lo siento ¿Qué es lo que sientes? ¿El haberme abandonado? ¿El hacernos creer a todos que habías muerto? ¿Sabes lo que has sufrido, Stefan? Todo esto es... ¡Muy cruel! ¿Por qué lo haces, Sven? No lo sé Era la oportunidad de olvidarme de todo De la responsabilidad del criadero De... Todo lo que... Podrías haber hablado conmigo, ¿no? No, nunca he tenido el valor Y huyes otra vez de tus responsabilidades Dejando tirada a tu novia embarazada Eso es repugnante, Sven Mañana te largas de aquí ¿Qué pasa? Anes Tenemos que impedir sin falta que Alba siga adelante con la reestructuración de toda la granja Criar caballos No es tarea para ella Dijo la psicóloga Dijo la psicóloga Anda ya Dijo la madre Tengo un verdadero problema De verdad no estoy dispuesta a permitir Que mi hija vaya a ser infeliz Ayer estuve haciendo algunas llamadas A Tailandia ¿Tailandia? Recuerda un monitor de buceo sin memoria Exacto Pero en un par de sitios conocen a un sueco que habla de lo contento que está de tener esta oportunidad No me lo creo Sí Alba ¿Pero qué haces tú aquí? Tengo que hablar con Hannes Hannes ¿Me ayudarías con la granja? ¿Qué? Es un trabajo muy exigente y deberías quedarte aquí un tiempo Se acabó lo de largarse Adelante En algún momento hay que decidirse Dijo la psicóloga Así es ¿Crees que el hecho de que invierta algo de dinero en tu negocio impedirá que me vaya de aquí? Sí ¿Y qué pasa con Sven? Sven está afuera Me he llamado por teléfono a Tailandia Y yo ¿Y estás dolida? En absoluto Bien Me alegro ¿Estás aquí? Lina me ha dicho dónde encontrarte Quiero decirte algo Yo primero Lina y yo no hemos pegado ojo en toda la noche ¿En serio? Sí Y creemos que Sven y tú no hacéis buena pareja Es cierto Pero... ¿Pero tú le quieres? Eso creía Se olvidó de ti No me olvidó, pero quiso olvidarme Pues yo nunca te olvidaría Eso está bien Lo que quería decirte es que... Alba Te quiero Y te pido que vivas con Lina y conmigo Vale ¿Qué? He dicho que vale Vale Te quiero Te quiero a Lina Y quiero vivir con vosotros El verde le iría mucho mejor Ah, Elvira ¿Qué has dicho? Que creo que el verde quedaría muy bien El azul está bien, pero es un poco triste Me gusta el azul Oh, entonces no hay nada que hacer, ¿no? ¿Quieres un café? Sí, vale ¿Por casualidad tienes té? No Solo café Vale Gracias Verde, ¿eh? Tendría que volver a pintarlo todo Oh Yo podría ayudarte ¿Ah, sí? En ese caso, ¿por qué no? El verde es el color de la esperanza Un año más tarde Hola Ven aquí, un tesoro Eso es Querido es Ben Espero que te vaya bien Y a Maraike Y a la pequeña Emily Aquí todo sigue su curso La vida a veces es muy extraña ¿Verdad? La vida a veces, ¿verdad? Hola La vida a veces es tan bien No Aquí está Lo 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 Gracias por ver el video.